Hoy tenemos grandes rivalidades en el circuito Ahí estamos Y también en la cabina Estos comentaristas se detestan Mira Pocoyo Mira Pocoyo Último Último Bienvenidos a la unciende Bienvenidos a la unciende A la luz A la luz Hola Hola Oh mira Oh Dios Que es el but next de grandeado 和rude ha llegado la voce que tengo para que el resto ala ala que hicimos ala que hicimos bajo un turbo y me caigo bajo un turbo y me caigo hasta el techo para que explota el pecho por el nunca la salga nunca la salga Y cuando construyó este no tenía ni idea de cómo se ruman los autos ni nada ¡Aquí la te voy a matar! ¡Aquí la te voy a matar! ¿Qué pasó? ¿Qué más te voy a decir? ¡Es que me ha dado la vuelta! ¡Es que me ha dado la vuelta! ¿Lo pasáis bien con los cubos? ¿Lo pasáis bien con los cubos? ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Es increíble esto, tío! ¡Anda! ¡Anda! Parece que eres un atajo Parece que eres un atajo ¡Adiós, Marky! ¡Adiós, Marky! ¡Ya te cogeré, ya! ¡Te voy a presentar quejas a la fía! ¡Te voy a presentar quejas a la fía! Use un trato ¡Luing! Voy a borrar tu circuito Bóralo, bóralo ¡Bóralo, bóralo! ¡L graphs, laks, laks, laks! Fasco 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 Fus Fasco Fus Toma, mejor porque tiene mucha medida La culpa es de la que hay que elegir Madre mía, vayas de cuerdito. ¡Voto! No voy a hacer nada.